Hola, hola, aquí estoy, estoy transmitiendo aquí en el de Jacob Noticias, para que conozcan mi sentido del humor y sepan quién es Jacob, como dicen muchos políticos, para que me conozcan y sepan que tengo sentido del humor bien bueno, voy a escuchar música antropa bailar para ustedes. Música 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 Siguen las energías positivas de Jacob HP Música Música Saludos para todos en general. Música 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 La máquina me cansé. Saludos para Emanuel, Ventacur, Taco Madre, La Rola. Muchas gracias, es la que me motiva esta rola, la mera verdad. Saludos para Ruth, Elizabeth, García, Navarro. En la segunda parte, hace raro lo transmití en mi Facebook, ahora en esta página, para que se aclite más en esta página, ya que la otra se me está saturando, me faltan unos 30 y se me satura. Y aquí le pueden dar like, todo lo que quieran seguirme, para que el día de mañana que necesites cualquier cosa, te lo hago gratis, no te cobro nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alcancé bastante Saludos para Lisbeth Lisbeth NH Aquí ando, Lisbeth, con toda la actitud Hace rato transmití en vivo Duré como 30 minutos, me agité, me gasté las energías Y dije, ya no tengo energía Y me salieron más energías ¿De dónde me sale tanta energía positiva? Qué bueno que sea positiva y no negativa Si fuera negativa, la verdad no hubiera Chinchero, ando bien deprimido Ando bien aguitado, así estuviera De hecho siempre, siempre consejo que te doy a ti La cosa que te propongas cada año Sin dudar, nunca le dudes De lo que tú puedes lograr en esta vida Todo se puede, nada más no dudes Y yo tengo fe al 100% Que en el 2030 voy a llegar a ser Político o funcionario de Matamoros Amolipas, saludos para Lisbeth NH Y Judi Salas Recuerda, Emanuel Saludos, aquí ando Pensando positivamente Ya quiero que pasen los años Que sea 2030 Para que vean Jeku, cumplir sueños de entrar a la política Y a lo mejor sea presidente De Matamoros Ya es, es alguien que conocimos Durante 10 años Que es con ganas Y voy a seguir bailando ¡Gracias! 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 Estamos en el canal del domínio ¡Gracias! ¡Gracias! Salud a Lizbeth NH y Manuel Eso es todo Tiliz Muchas gracias Usted manda energía Para ir adelante Y apoyar a la gente De todo Matamoros Y la República Mexicana Más madera, más madera, más madera. Más madera, más madera. 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 Más madera.